¿Quién eres? No sé, no, ¿y qué me están diciendo loco? Y los locos son estos que están todos fumados Es difícil olvidar la imagen De ver a la chica que quieres con alguien ajeno O algo inimaginable Tan real como que tu corazón late Y tienes las mismas opciones de volver a enamorarte Solo que te encierras en ti mismo como siempre Quizás sea egoísmo lo que tu mente ahora siente Trato de avanzar pero es absurdo, me anulo Quizás sean sus rasgos los que emulo en este mundo Dudo de mi yo como persona He probado a quitarme las penas con pechos de silicona Fracaso, si no me acuerdo de ayer Solo espero ver su nombre en color verde por el messenger Igual que un niño, vivo de ilusiones Escribiendo canciones sin estribillo Esperando ver como vibra el móvil Me quedo inmóvil Igual cumple inmóvil en su castillo Hecho de menos ese brillo que me guió desde crío Todavía confío en que vuelva a ser mío Cuando la relación coge frío Todo se vuelve agrio Todo es más difícil sin sus labios Hoy me guío por mi sexto sentido No por latidos dolidos que torturan mi tejido herido Estoy enamorado, convencido Soy un frustrado afirmativo Tengo un dolor opresivo Llevo dentro un enemigo que me ataca con sigilo Con recuerdos vivos que me mantienen en vilo Así sigo Torturándome a mí mismo Buscando la salida de este abismo Mírame sufrir y di que lo exagero Pero veo el fin de la llama del mechero Tengo que partir de cero Ser más frío que el hielo en enero A pesar de que la quiero y la deseo Oh, I feel rocked I feel dropped It's my feeling for you Don't be stopped Don't be stopped Oh, I feel rocked I feel dropped It's my feeling for you Don't be stopped Don't be stopped Ha pasado el tiempo Ahora veo fallos De allí que el remordimiento me coma a diario Soy un corazón solitario que ya sonrío Después de un año y medio de constante escadofrío Levanto la cabeza, observo el día Pongo la mirada al frente Dejo atrás mi fría pesadilla No puedo verla como una amiga Ello me obliga a romper todos los lazos Que a ella me ligan Hoy no sufro tanto Quizá todo te haces Las malas fases hacen que adelgaces con encanto Entre tanto transidente Navego por mi mente Siempre busca de respuestas convincentes Y es que lo que es evidente que el pasado forma mi presente No existe un futuro estando ausente Soy de los que piensan que el amor dura una vida Pero mi mente estuvo aturdida Prohibida y colibida Todo ese egoísmo Enferrarse a sí mismo No lleva nada Ella se bajó en otra parada Seguramente suba una persona que me agrade Y me acompañe con su optimismo y su mirada He aprendido Que nada dura demasiado tiempo He conseguido Volver a no fiarme de un buen tipo Siempre buscando un estereotipo semejante Al de antes No existe nada más frustrante Ahora pienso que el destino puede estar escrito Que después de las tormentas vienen momentos bonitos Sé que es cursis Pero cicatriz Heridas producidas en vida por la chica que quise Soy consciente de que si existen problemas Solo son míos Yo soy el que se hace los líos más agrios Oh, 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 oh Gracias por ver el video.